Saludos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con Abel Sancho, alcorizano, 29 años, abogado y cabezada de lista porteruel de UPyD. Buenos días. Buenos días. Bueno, fuiste durante cinco años concejal del Partido Popular, consejero en la comarca del Bajo Aragón, cabeza de lista del PP a las elecciones de Alcoriza en 2011. ¿Por qué ahora con UPyD? Bueno, yo entré en el Ayuntamiento de Alcoriza, como todos recordaréis, en una situación nada fácil. Es decir, cuando entré yo por primera vez en el Ayuntamiento de Alcoriza, en una situación muy crítica, como todos recordáis. Yo estaba en el 9 de 11, no me tocaba. Entré, luego tocó hacer listas para las siguientes candidaturas. Realmente no hubo nadie que quisiera o que tuviera la iniciativa de enfrentarse a esa situación tan difícil. Y como nosotros, la lista que estábamos, creíamos que teníamos que hacerlo y que teníamos que dar estabilidad al pueblo, pues nos presentamos. Y siempre que he estado hoy como un cargo público, en este caso de concejal de Alcoriza, ha sido para tratar de mejorar el pueblo, para tratar, en este caso, de dar una estabilidad y dar una tranquilidad al pueblo que no tenía. Entonces, una vez que eso se logró, porque se logró, una vez que tanto el Partido Popular de Alcoriza como el Ayuntamiento de Alcoriza estaban en una situación correcta, normal, con sus problemas, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero estaban en una situación estable, yo decidí que había otros partidos, no, otro partido no, UPyD, que se identificaba más con lo que yo pensaba y que ese era el momento en el que podía dejar las cosas sin causar ningún problema, ni en el Ayuntamiento de Alcoriza, ni en el Partido Popular de Alcoriza. Hay que recordar, no lo he dicho, que a mediados del año pasado, te dices, dejases el acta de concejal y te dices de baja del partido, ¿qué fue? ¿qué hizo el Partido Popular? ¿o en qué cambió el Partido Popular? ¿qué hizo que te dejara de estar más identificado? El Partido Popular, yo no he criticado nunca al Partido Popular, el Partido Popular está en la posición que tiene que estar, está en su posición y en sus ideas, yo no critico el que tenía unas ideas que no concordaban con el Partido Popular, era yo, y por eso lo dejé y por eso no he recriminado jamás nada del Partido Popular a nivel local, a nivel nacional, es una otra historia que podemos criticar cualquiera en la barra del bar, en nuestra casa o como ciudadanos, pero yo a nivel local y a nivel provincial no he criticado jamás al Partido Popular y está en su posición, el que tenía una posición diferente era yo. ¿Qué distingue a UPyD? ¿qué hizo que vieras en este partido tus ideas? UPyD, sobre todo, lo que es, y yo lo he defendido siempre y se puede comprobar, es un partido progresista, que defiende las libertades individuales, defiende, por ejemplo, una ley de aborto de plazos, defiende la ley de gestación subrogada, defiende la ley de matrimonio igualitario, defiende toda una serie de libertades individuales que no son obligatorias, son libertades que uno puede optar y tiene el derecho y tiene que tener el respaldo legal para optar, y eso UPyD lo defiende. Defiende un Estado y una educación laica, que yo creo que es lo correcto, igualmente repetimos, UPyD no persigue ninguna religión, UPyD es un partido laico que defiende que la religión es algo particular de cada uno y que no tiene que estar dentro de las instituciones ni dentro de la educación. Y luego, sobre todo, es un partido que defiende las causas justas. UPyD, hay que recordar que ha llevado a banquear los tribunales y que está defendiendo los derechos de muchos abuelos preferentistas, que tenían sus ahorros y que han visto que se ha ido, que se ha ido a pique sus ahorros. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Hoy estamos defendiendo que la venta de esas acciones no eran justas y no eran legales. Estamos defendiendo que Bankia, por ejemplo, salió a bolsa con un informe que no era el real. Entonces, ese tipo de acciones solo lo hace UPyD, y por eso yo creo que es un partido que merece la pena apoyar en los momentos buenos y en los momentos malos. Buscando un poco en la hemeroteca, cuando dejaste el acta de concejal, comentaste que no ibas a volver en política con otro partido. ¿Qué ha cambiado? Sí, yo lo que dije es que no me iba a afiliar y que no me iba a presentar en Alcoriza. Es decir, que iba a respetar el trabajo de los que son compañeros míos, porque son amigos, pero los que habían sido mis compañeros de lista. Yo dije que iba a respetar su trabajo y que no lo iba a interrumpir. Entonces, yo lo que dije es que no me iba a presentar en las elecciones en Alcoriza. Tampoco me quería presentar en ninguna selección más. Tampoco nos presentaba, bueno, eso fue otra historia, pero... No tenía intención de presentarme en más elecciones. Pero, ¿qué ha pasado? Es que UPyD, que es un partido que yo considero que merece mucho la pena, ha pasado por un momento muy crítico y yo considero, a lo mejor esto ya es una maldición mía, que siempre me toca estar cuando están las cosas difíciles. En Alcoriza, cuando es la situación de emoción de censura, ahora con UPyD en la coyuntura en la que yo creo que va a salir, pero en la coyuntura en la que ha estado. Entonces, yo considero que tenía que defender y que tenía que estar en esta posición y aquí estamos. Ya, entrando un poco en materia electoral de propuestas, UPyD habla de implantar un contrato único indefinido con indemnización creciente. ¿Esto no va a suponer un despido más barato? No, aquí lo que se trata es que todos los trabajadores tengan un trabajo más estable. Aquí, un problema que tiene ahora mismo España es que se abusa de los trabajadores temporales y todos sabemos, muchas empresas que vienen a Teruel al calor de las ayudas públicas, reciben las ayudas, utilizan trabajos temporales, trabajadores temporales, los van cambiando y llega un momento en el que dejan de recibir las ayudas, no les sale rentable, despiden a todos sin indemnización ninguna. Yo lo que creo es que con el contrato único indefinido se genera más estabilidad y se genera más estabilidad porque el trabajador tiene derecho a indemnización desde el primer día. Entonces, eso es una garantía. Y es una garantía porque, a ver, no es lo mismo, le aporta mayor compromiso con la empresa y el trabajador ve incrementados sus derechos porque, sobre todo el trabajador temporal, tiene derecho a cobrar su indemnización. En cuanto a despoblación, una de las principales lacras de esta provincia, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué harían? Nosotros en despoblación, aparte de todas las ayudas que ha habido del MINER, del FITE, de todos los ayuntamientos, que yo sé que hacen esfuerzos por traer empresas, yo considero que esas ayudas tienen que estar más controladas y que esas ayudas tienen que destinarse a empresas que tengan un compromiso con Teruel, a empresas que vengan nuevas de fuera, sí, pero que se comprometan a quedarse en Teruel, porque hemos visto en Alcoriza, en todos los muchos pueblos, digo Alcoriza porque es lo que más conozco, cómo llegan empresas, se instalan, cierran y se van. Entonces, yo lo que considero es que esas ayudas tienen que tener, o en su base de adjudicación o en su criterio de seguimiento, pues un criterio que haga que esas empresas tengan un compromiso de quedarse y una medida posible es el contrato único indefinido, porque ese contrato, al tener el derecho a indemnización desde el primer día, lo que hace es que incrementa el coste de la huida. Entonces, esas empresas, si se quieren ir, que se pueden ir, pues tienen más coste. Entonces, es un poco desincentivación también económica a que se vayan. Cuanto a sanidad y educación, son dos competencias que son, están transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones ocasiona agravios entre comunidades. ¿Cómo lograr que desaparezcan estos agravios? Nosotros queremos que educación, sanidad y justicia sean competencia del Estado. Es decir, que sea el Estado el que garantice que todos los españoles sean iguales ante la ley y eso implica tener los mismos derechos de educación, de sanidad y de justicia. Porque una de las libertades básicas, incluso de la Constitución y de la Unión Europea, es el derecho a movernos libremente por el territorio nacional y por el territorio europeo también. Pero que menos que en el territorio nacional, si nos queremos trasladar de un sitio a otro, no tener problemas con los colegios, no tener problemas con la cartilla de vacunas y no tener problemas con los juzgados, que unos están atascados, otros no. Entonces, queremos que eso sea uniforme para garantizar la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. ¿Las comunidades tendrían algún poder de decisión? Sí, sí, las comunidades lo que tendrían es la capacidad de gestionar. O sea, el currículum, qué asignaturas se dan, qué vacunas se ponen, los juzgados, qué juzgados tiene que haber y dónde se tiene que reforzar más o menos. Eso sería una competencia nacional. Y luego la gestión diaria, que es una cosa que requiere cercanía, pues lo tendrían las comunidades autónomas. Ustedes abogan por la eliminación de comarcas y diputaciones. ¿Quién prestaría estos servicios? Nosotros consideramos que los servicios públicos se tienen que prestar por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Instituciones fuertes, porque ahora lo que estamos haciendo es que tenemos esas tres, pero además tenemos las diputaciones y las comarcas. Quiero recordar que las diputaciones y las comarcas tienen una legitimidad democrática muy débil, porque no se eligen directamente las diputaciones y las comarcas, la gente vota en sus pueblos y luego, en función de los resultados que salen en los pueblos, se agrupan y se eligen las diputaciones y las comarcas. Mucha gente ha dicho que lo que quiere hacer es quitar la carga política. Entonces lo que estamos haciendo es deslegitimizar todavía más las diputaciones y las comarcas. Nosotros queremos instituciones fuertes, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, elegidas directamente por la gente, nada de elección indirecta y que estén fuertes, que tengan competencias claras y que presten los servicios ellos. Los municipios más pequeños, estoy hablando de, pensando aquí en el medio rural, municipios de 100, de 50 habitantes, incluso de 500, que no pueden, económicamente no pueden prestar esos servicios, ¿sería la comunidad o se tendría más ayuda financiera? Nosotros lo que planteamos, y esto es un tema polémico, es que los municipios colaboren entre sí. Y la palabra maldita es la fusión de municipios. Nosotros lo que planteamos es que todos los ciudadanos, igual que tienen derecho a la igualdad en un sitio o en otro, vivan en un pueblo de 50 habitantes o en un pueblo de 3.000 o en un pueblo de 15.000 habitantes, tengan acceso a los mismos servicios. Entonces nosotros planteamos que en función de unas distancias acotadas, en función de criterios demográficos, sociológicos, de distancia, pues esos municipios colaboren entre sí. Yo creo que los municipios de 50 habitantes que se comprometan y que colaboren con un pueblo mayor, tendrán los mismos derechos que los del pueblo mayor. Es decir, un señor de un pueblo de 50 habitantes que esté al lado de uno de 4.000, pues tiene derecho a ser alcalde de ese pueblo de 4.000, porque formará parte del mismo ente. ¿Sería como un barrio, por ejemplo, una pedanía? Sí, vosotros en Alcañiz tenéis el tema de Balmuel y Puig Moreno. Eso es un modelo que se puede imitar o se puede reformar, pero vamos, es un modelo y yo creo que la gente de Balmuel y Puig Moreno tiene la misma dignidad y los mismos derechos que un pueblo como Cuevas Labradas, que no es una pedanía, que es un ayuntamiento y que es otra forma distinta y seguramente tendrá mejores servicios. ¿El pueblo de 50 habitantes no tendría ayuntamiento propio, no tendría alcalde y concejales? Sí, sí, el pueblo de 50 habitantes tendrá representantes en el conjunto, o sea, el señor de 50 habitantes puede ser concejal del pueblo de 5.000. El señor de 50 habitantes es un ciudadano en igual de derechos que el pueblo de mayor, es decir, será exactamente lo mismo. Tendrán mejor acceso porque, bueno, un ejemplo, un señor que vive ahora en un pueblo pequeño no tiene los mismos derechos y lo que no tiene, por desgracia, es el acceso a las mismas oportunidades y servicios que le presta un ayuntamiento como puede ser Alcañiz. ¿Hay quien podrá decir, que podrá criticar que ese ayuntamiento, ese pueblo pequeño de 50 habitantes, al tener menos habitantes y por tanto también menos votos no podrá exigir tanto, que no será tan decisivo en la toma de decisiones? Un ejemplo de lo que nos pasa aquí en la provincia de Teruel, que tenemos menos peso político en el conjunto de España. Hombre, yo creo que eso depende un poco de la voluntad de la gente, porque yo también hablo de criterios sociológicos por eso, porque yo creo que depende un poco de la voluntad de todos los pueblos. Y yo creo al revés, que un pueblo que tiene más servicios es un pueblo donde la gente se va a quedar a vivir mejor. Y un pueblo donde llegan más servicios es un pueblo al que quien quiera irse a vivir allí sabe que tiene los mismos servicios que si viviera en Alcañiz, en Teruel, en Canamocha, en Alcoriza, donde sea. Me imagino que son conscientes de que esta es una medida muy polémica. Es polémica. Y muchas veces no... No se entiende. Que no se entiende. No se entiende, pero yo lo que quiero transmitir es que hoy en día un señor que vive en un pueblo de las cuencas mineras de 80 habitantes está más perjudicado, tiene menos servicio y por tanto está viendo sus derechos menos cavados que un señor que vive en Alcoriza o en Calanda que tiene acceso a más servicios. Nosotros lo que queremos es que la gente y nosotros lo que creemos es que la gente que vive en un pueblo de 50 habitantes tenga todos los derechos que tiene un habitante de Alcañiz y todos los derechos, todos los servicios y que pueda vivir bien en su pueblo. Muy bien, cambiando de tema, en tema de infraestructuras. La 68, que es una constante en todas las elecciones y bueno, sigue siendo una constante porque no avanza. ¿La consideran ustedes prioritaria? A nosotros consideramos prioritario que se cambie... O sea, sí, consideramos prioritario tanto la Nacional 232, el desdoblamiento, tanto la conexión de Teruel con Madrid, tanto el corredor del Atlántico con el Mediterráneo, pero sobre todo lo que nosotros queremos transmitir es que se deje el tono de estamos despoblados, no nos hacen caso, y que el tono ahora sea nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada, nosotros estamos en medio del Valle del Ebro con el Mediterráneo, nosotros estamos en medio del Atlántico con el Mediterráneo, y nosotros somos un corredor de oportunidades. Entonces, hemos de convencer al País Vasco, a Navarra, a Cantabria, a los propios vecinos de Aragón, de La Rioja, de Valencia, al Ministerio de Fomento, a Economía, a Industria, no hemos de decirle ya, somos una población marginada y aquí despoblada, hemos de decirle, somos un centro de oportunidades que estáis desaprovechando. Y yo creo que así, al menos, es una estrategia, digamos, de venta, que a lo mejor nos da mejores resultados. ¿Usted cree que Madrid nos escucharía con este tono positivo? Yo creo que sí, porque al final esto es, aunque suene así un poco raro, pero al final cuando se quiere hacer, por ejemplo, en el medio ambiente, cuando están saliendo cosas medioambientales adelante, cuando están saliendo cosas positivas en el ámbito del medioambiente, cuando es rentable. Entonces, lo que nosotros les hemos de decir es, Teruel es muy rentable y lo estáis desaprovechando. Traernos cosas, utilizar estos corredores de conexión que vertebran todo el conjunto del país y saldremos adelante. Muy bien, otro proyecto, Motorland. ¿Cree que el FITE debe seguir recibiendo dinero del Fondo de Inversiones de Teruel? Yo creo que Motorland es un proyecto que está bien. Es decir, hay gente que lo critica y dice que Motorland es una gran estructura y que no es lo correcto. Yo creo que Motorland está bien como referente. Yo por mi trabajo viajo por toda España y Alcañiz, yo digo, ¿de dónde eres? Digo, yo de Alcoriza. Y se queda así un poco, digo, ¿Alcañiz, en Motorland, donde las motos? Yo creo que eso es algo que es positivo y que tenemos que hacerlo rentable. Y mientras es rentable, pues tendrá que recibir las ayudas que correspondan hasta que consigamos que sea plenamente rentable. Muy bien. En cuanto al sector de la minería, ¿cuál es el futuro del carbón? El futuro del carbón, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación importante. Las minas de Teruel son las más rentables. El problema con la minería del carbón, yo creo que según los datos, que según lo que dice el Ministerio de Industria, está más en las minerías de Asturias y León. Evidentemente, si decimos que la energía nuclear nos parece mal, si decimos que el petróleo que es natural vienen del extranjero y nos sale muy caro, no podemos cargarnos todas las energías. Alguna tendremos que tener. Y el carbón, evidentemente, pues tiene que estar y si las instalaciones de Teruel, según dicen, son las más rentables, pues aprovechamos, vamos a apoyarlo. ¿Qué opina de los planes de reconversión? Ya me he comentado antes, por seguir un poco con el tema, se ha invertido mucho dinero que no... Se ha invertido dinero, bueno, se ha invertido dinero con la excusa de que necesitamos estos planes de reconversión, se ha invertido dinero en instalaciones que no tienen nada que ver con la reindustrialización y se ha desaprovechado mucho dinero, pero lo que ha pasado, digamos, que no podemos hacer nada, solo lo que ha pasado detrás. Lo que hemos de hacer es aprender y decir que ahora que hay pocos recursos, ahora que hay una situación de austeridad, hemos de aprovecharlos mejor y hemos de hacer un seguimiento muy concreto de estas aportaciones y que realmente sirvan para eso, para que las empresas se comprometan con Teruel. ¿Se debe seguir trabajando en la misma línea o cambiaría alguna cosa? Yo cambiaría... Hombre, a ver, el MINE y el FITE, en épocas de expansión económica, se han hecho muchas cosas. Se han hecho en pueblos instalaciones que a lo mejor no eran tan necesarias, pero bueno, estamos... Sí, hace falta ayudas a la reindustrialización, pero lo que más nos hace falta son comunicaciones. Es que sin comunicaciones todas esas ayudas caen un poco en saco roto. Lo que le hemos de decir también, eso que le hemos dicho para el ente público de que somos rentables, hay que decírselo también a las empresas y hay que decirles que vengan aquí, que es un sitio privilegiado en situación geográfica y lo que nos hace falta son las comunicaciones que nos faltan. Por último, ¿qué voto se debe ejercer el próximo 20 de diciembre? El voto que se debe ejercer es el que más le guste a cada uno. Es decir, las urnas el 20 de diciembre están vacías. Es decir, no tiene por qué salir siempre el PP y el PSOE. En esta provincia se los critica... Bueno, no se los critica, es un hecho, que solo hay tres escaños y que van siempre a los más grandes. Oiga, y si la gente le gusta votar a otro partido, ¿por qué no? ¿Por qué no va a salir? Las urnas están vacías y si la gente de Teruel quiere que salga dos del PP y uno del PSOE o dos del PSOE y uno del PP, pues saldrá eso porque lo votará mayoritariamente. Pero si la gente de Teruel quiere que salga uno de Izquierda Unida, uno de Ciudadanos y uno de UPyD, pues saldrá ¿por qué? Porque lo votan. Entonces yo lo que les digo es que voten a lo que les guste sin cortarse y sin... que voten a gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Abel.